Hola, hola, esta canción es un pequeño detalle para mi gran amiga Mari hasta Miami. No soy cantante, pero quiero, admiro mucho a toda mi gente de Cuba con el mayor respeto. Quiero Mari. ¡Azúcar! Yo soy un hombre sincero, de donde crecen las palmas. Yo soy un hombre sincero, de donde crecen las palmas. Y antes de morir yo quiero, echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro, y de un cármine encendido. Mi verso es de un verde claro, y de un cármine encendido. Mi verso es un siervo erito, que busca en el monte Amparo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. 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 Y para el cruel que me arranca, el corazón con que vivo Y para el cruel que me arranca, el corazón con que vivo Tarrón de ortiga cultivo, cultivo, la rosa blanca Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Por los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar Y el arroyo de la sierra, te complace más que el mar Guajira, que vivo aquí, guau, y que vivo en México Besos, todo mi cariño Azúcar, que azúcar, que rico A gozando, a gozando Guajira, que vivo aquí, guau, y que vivo aquí Guajira, que vivo aquí, guau, y que vivo aquí Guajira, que vivo aquí, guau, y que vivo aquí Amén, willyer, guau, y que vivo aquí Lee, guau